Ok, bienvenidos a este quinto episodio de Frecuencia Azul, de los webcasts que estamos realizando. En esta oportunidad estoy con Eduardo, Eduardo Jaime es gran amigo, instructor, colega, es mi instructor de buceo técnico, fue de hecho con quien aprendí, di mis primeros pasos en SightMult. Eduardo además es instructor trainer de la agencia Andy, también es instructor, tiene mucha especialización en Rebreeder y ahí maneja dos equipos, que es Megalodon y Prince de Hollis, es Nautilus también instructor, Technical Registructor y también es instructor de TechDeep de la agencia PADI. Eduardo, bueno, siempre compartimos muchísimo. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bien, vale, mira, bueno, ya has visto un poco la tónica y la idea es poder compartir conocimiento en función de hacer crecer la industria y algo bonito que nosotros tenemos es que es quitar las barreras entre las agencias. Eduardo es trainer y consultor en la parte educacional de Andy y sin embargo nosotros compartimos y conversamos constantemente y eso es algo importante porque la industria de buceo la formamos todos, todos los instructores y toda la agencia y todos tenemos oportunidad siempre de mejoras. De hecho, él me hace consultorías en buceo recreativo y yo le hago consultorías en buceo técnico. ¿Verdad, Eduardo? Así es, así es. Así es. Eduardo, mira, bueno, yo tengo una gran admiración por ti y te confieso que te tengo, siempre digo que sabes más que un cubito, que un sorociador, porque si algo me ha demostrado a mí Eduardo es una constante actualización. De verdad que Eduardo lee constantemente, se reentrena constantemente, se actualiza constantemente y lo mejor es que comparte ese conocimiento, lo comparte con sus alumnos, lo comparte con quienes le hacemos preguntas. De hecho, actualmente estamos, yo estoy haciendo todo mi reentrenamiento en la parte de buceo técnico para ir a ser instructor de buceo técnico y como lo hemos conversado, más allá de estarme entrenando para los exámenes, estamos haciendo radiografía de los entrenamientos. Eduardo, yo quiero que me comentes y compartas con todos cuál es tu visión y tu criterio sobre quién puede hacer un curso de buceo técnico, qué es buceo técnico rápidamente y quién puede hacer un curso de buceo técnico. Bueno, el buceo técnico es una definición que nace de salirse de los parámetros clásicamente establecidos en el buceo recreativo, que son básicamente buceos hasta 40 metros de profundidad con una sola mezcla de gas, bien sea aire o aire enriquecido, con una penetración limitada dentro de la zona de luz y principalmente en circuito abierto. Algunas agencias consideran buceo recreativo, algunas modalidades de circuito cerrados o semicerrados, pero en general se considera que el entrenamiento en ribriere es un área del buceo técnico. Perfecto. Cualquier persona que, bien sea porque su entorno lo obligue, casos por ejemplo del Reino Unido, en donde gran cantidad de buceos se hacen a más de 40 metros, en condiciones bien adversas, lo que motiva a la comunidad de buceo local a entrenarse en buceo técnico. Bien sea en esos casos o en los casos como por ejemplo el Caribe, donde los buzos recreativos muy activos que ya han pasado por una curva de aprendizaje y por una experiencia de inmersiones, buscan algo más. Buscan extender esos límites y para poder extender esos límites requieren del entrenamiento y de la formación en buceo técnico. Ok. En general, ¿quién puede hacer un curso de buceo técnico? ¿Cuál es el perfil del buzo técnico? Bueno, para mí lo más importante del perfil del buceo técnico es querer hacerlo. Querer hacerlo porque el buceo técnico pasa por una inversión económica, requerimientos de estudio más exhaustivos que el buceo recreacional y digamos una logística más compleja. Para mí cualquier buzo recreativo que tenga cierto nivel de experiencia y que, como te digo, quiera extender sus límites del buceo recreacional es una persona que pueda hacer buceo recreativo. Considero que esa frontera y ese mapa mental que se crea de que el buceo técnico es un super macho, un super buzo, es muy negativo para la industria y, por el contrario, pienso que es una actividad incluyente que permite a todo aquel que quiera hacer las cosas, todo aquel que tenga el deseo por ir a esos nuevos puntos de buceo o por hacer ese nuevo tipo de buceo. Lo puede hacer con el entrenamiento adecuado. Perfecto. Hace poco yo compartí, y después les comparto el link, inscríbete a un artículo. Tiene tiempo, pero yo lo publiqué muy recientemente en nuestra página web, en latitudescuba.com. Y tú planteabas, Bibotella o Simon, y aquí confieso que nosotros, Eduardo y yo, nos tiramos nuestras tertulias sobre ambas cosas para llegar también a una síntesis que la va a compartir ahorita Eduardo. Pero entonces, compá, cuéntanos un poco esa visión. ¿El buceo técnico es mejor la Bibotella? ¿Es mejor Simon? ¿Para quién es cada uno? Mira, como siempre te he comentado, Miguel, cada configuración e incluso cada tecnología tiene su aplicación. Simon es una aplicación del circuito abierto y en consecuencia tiene, digamos, las limitaciones y los beneficios del circuito abierto. En el caso del buceo en Simon, el buceo en Simon, pues, en mi caso personal, en Venezuela, me ha permitido entrenar a ser una gran cantidad de instructores y usos técnicos porque la infraestructura es limitada y el acceso a las Bibotellas no se encuentra en todas partes. Como todo, tiene sus ventajas, también tiene sus limitaciones. Siempre trato de compartir mi visión de que cada una de estas tecnologías o cada una de estas configuraciones es una herramienta. Y el buceo técnico, mientras más herramientas tenga, digamos, va a poder realizar inmersiones en un nivel de desempeño más óptimo. Igual que con el conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, yo les comento una pequeña experiencia. Cuando yo fui ahorita en noviembre de 2019 a Florida, que hicimos el Spiegel Grove buceando, confieso que una de las cosas que me percaté es que en general las operadoras de Florida no están adaptadas para bucear en Simon. O sea, Simon, especialmente en lugares donde hay corrientes y oleajes, efectivamente es diferente el tener que caminar con tanques a los lados, más stage al frente, en un barco que se mueve contra una botella. Y si a esto le sumas que la operadora de buceo, la verdad es que tú tienes que ser un buceo independiente. Nadie te va a ayudar. En ese caso específico, yo personalmente considero que la configuración de una botella efectivamente es una herramienta más efectiva para el buceo técnico. Bueno, ciertamente estoy de acuerdo contigo y digamos que la aplicación natural del Simon es principalmente en las cuerdas. Sin embargo, se pudiera utilizar también en aguas abiertas. En los casos de buceo desde botes trae algunas complicaciones que muchos de los capitanes tratan como que de simplificar su vida y su logística y prefieren la configuración clásica en back-mount. Es correcto. Pero no quiere decir que no se pueda utilizar. No, yo la he utilizado pero obviamente ya uno tiene varias inmersiones encima. Eduardo, si alguien quisiera entrar en buceo técnico, ¿tú le recomendarías que tiene que ser en Simon, tiene que ser en Bibotella, en general, ¿cuál puede ser el mejor acercamiento? ¿Hay alguna condición para que sea un acercamiento o el otro? Bueno, lo primero que tiene que él en su matriz de decisión es evaluar en su entorno local cuál es la modalidad que utilicen la mayor cantidad de instructores y buzos técnicos y por ahí él se puede guiar. Como te digo, si él es parte de una comunidad de buceo en cuevas, es muy probable que lo que lo induzcan es a utilizar Simon. Si por el contrario él es parte de una comunidad de buzos de barcos hundidos, muy probablemente le recomienden la utilización de la Bibotella e incluso le indiquen que no debe usar el Simon. Va a depender de su entorno. Eso como primera matriz de decisión, los sitios de buceo donde él va a acceder y a qué comunidad de buzos pertenece. Y en segundo lugar, digamos también sus condiciones físicas. En el caso del Simon es una configuración bastante más versátil y bastante más amigable para buzos de tamaño reducido, mujeres, debido a que no tienen que cargar gran cantidad de peso en la espalda. Así como también algunas personas que tengan algún tipo de lesión en la columna, en los tobillos, que la configuración de Simon les permite bucear. ¿Una persona puede hacer un buceo técnico a 30 metros con descompresión? O sea, obviamente con redundancia, con mezcla de gases correctas, con planificación correcta. Bueno, partiendo del principio de que todos los buceos tienen descompresión. Ok, lo que pudiéramos decir que hay buzos que requieren paradas obligadas, que no requieren paradas. Sí, definitivamente, si un buzo quiere estar hora y media a 30 metros, definitivamente va a tener que tener un requerimiento descompresivo importante y una gran cantidad de paradas de descompresión. Perfecto. Como siempre, estos webcasts son cortos y la idea es compartir conocimiento para contribuir a la industria, a mejorar, a bajar el conocimiento a los buzos. Eduardo, si alguien quiere contactarse contigo, consultarte, preguntarte cuáles son tus redes sociales, cómo se contacta contigo. Ok, mi página web es www.buceoextremo.com Perfecto. Y en las redes sociales arroba buceoextremo en Instagram y, perdón, buceoextremo 2016 y la misma en Facebook. Perfecto. Y este, yo igual lo vamos a colocar aquí abajito. Posteriormente, este, actualmente yo me estoy entrenando con Eduardo, como les dije, estamos, hacemos unas excelentes tertulias porque de alguna manera compartimos ambas visiones, yo empujando hacia el lado de buceo técnico, él, yo compartiéndole mi visión de buceo recreativo y la verdad de eso se trata la industria, de poder compartir con los demás colegas profesionales y hacer una mejor industria de todos. Unas palabras finales, Eduardo. Bueno, finalmente quisiera, quisiera culminar con decir que probablemente esta frontera y este límite entre recreativo y técnico lo veamos desaparecer con los años. Lo que hoy consideramos buceo técnico hace 20 o 25 años, perdón, lo que hoy consideramos áreas del buceo recreativo comúnmente utilizadas como el buceo con aire enriquecido, como el Simon, eran áreas exclusivas del buceo técnico. Yo considero que en un futuro esta división no va a existir como se encuentra en este momento y gran cantidad de las aplicaciones que hoy se consideran de uso exclusivo o buceo técnico van a permear hacia la comunidad de buceo recreativo. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que considero que va a ser cada día más accesible a toda la comunidad de buceo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos vieron. Hay otros capítulos, pueden entrar en mi canal de YouTube, Mike Simon, suscríbanse para que estén atentos y como siempre, creo que esta primera temporada va a tener una segunda entrega con muchos de los entrevistados para compartir otros temas. Si hay algún tema que les interese pueden escribirme también y con gusto lo tocamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Miguel, que estés muy bien.